Ante el gran interés que están mostrando empresarios extranjeros por tal de darse a invertir en el país, es necesario que independientemente del partido que esté en el poder, el gobierno federal diseñe políticas públicas y legislaciones que garanticen que los proyectos perduren y le reeditúen resultados a la economía nacional, consideró David Zindero Cepeda. El especialista en desarrollo regional y sistema financiero de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, resumió así lo que México debe hacer para no desaprovechar la oportunidad que se le está presentando. Primero se tiene que trabajar en legislaciones que protejan ese tipo de inversiones a través obviamente de leyes, que te digan, no, no importa quién llegue, estas obras siguen y tú estás obligado como mandatario a cubrir esos gastos para que esas obras puedan lograrse y puedan reedituar a nuestra economía. Advirtió que muchos de los inversionistas que han llegado a nuestro país en los últimos años se han ido rápidamente porque buscan invertir su dinero en proyectos de largo plazo donde el gobierno les garantice certidumbre jurídica y condiciones de infraestructura para movilizar sus productos. Sí ha venido inversión extranjera directa, pero como te digo, viene bajo ciertas circunstancias, no viene con proyectos de largo plazo que vaya a reedituar realmente a nuestra economía, sino es como para subsanar, ahorita se crea empleo y es bueno, pero vienen de una modalidad de keynesiana, ¿en qué sentido? No pienses a largo plazo, piénsalo en corto plazo. Y lo que nos conviene ahorita es pensar a largo plazo, o sea, porque son inversiones que se necesitan tiempo para consolidar. Cidnero Cepeda, quien tiene maestría en ciencias sociales y doctorado en ciencias económicas, lamentó que para los ingleses somos un país de chiste porque le resulta inconcebible que cada seis años haya borrón y cuenta nueva en los distintos proyectos que se inician. Universidad Autónoma de Sinaloa